Y así es, en Next está pasando este video de inteligencia artificial vinculada a las personas más poderosas del mundo o las escorias más poderosas del mundo Donald Trump, Elon Musk, eh... ¡Ay, qué puedo decirte! Pura porquería menos Chichipín, no sé qué va a pasar, él es el único que se salva de ellos pero la realidad es que todas estas porquerías estaban vinculadas a la isla de Einstein estaban vinculadas a, pues, corrupción, nepotismo, vender datos para elecciones Obama, que era el salvador y al final del día fue la crisis inmobiliaria por él y, pues, en este contexto real y puntual, te puedo decir, es el risorio que los planteamos mesiánicamente, pero al final del día solamente son figuras especulatorias que solamente ven el interés de unos cuantos ¡Ah! ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? Simplemente cuestionarse, preguntarse, para autocriticarse y en algún momento, ahí en cambio esto Jet Besos de Amazon Otra gente que ha robado y este güey ni te digo porque ¡Ah! Debería estar en el infierno La verdad es que está muy, muy cañón esto